Era una tarde normal en Beirut, la capital de Líbano, cuando se detectó un incendio en la zona del puerto. Algunos testigos grabaron con sus celulares la columna de humo blanco que salía del almacén y pequeñas explosiones parecidas a estallidos de pirotecnia. Pero de pronto vino una enorme explosión, sucedida de una inmensa onda expansiva que se alzó por los aires. Nadie esperaba la tragedia que tomó a todos por sorpresa. En el caso de la ciudad, se escuchó un incendio en el marido de la ciudad. Se escuchó un escenso en el barrio, se escuchó un escenso en el barrio. Se escuchó un escenso en el barrio y se escuchó un escenso en el barrio. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la explosión fue equivalente a un sismo de magnitud 3.3. El gobernador de Beirut comparó la explosión con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, pero especialistas del Reino Unido señalan que equivalió a entre 1.000 y 1.500 toneladas de TNT, apenas el 10% de la bomba atómica. Aún así, la explosión alcanzó niveles catastróficos. El cráter que dejó el estallido tiene 124 metros de diámetro. Además, el puerto prácticamente desapareció, lo que resulta devastador para la economía libanesa. La razón, un incendio cercano al lugar donde estaban 2.700 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en una bodega. Esa sustancia estuvo almacenada desde hace seis años, luego de haber sido incautado a un buque. Y desde 2017, el jefe de aduana había alertado el riesgo. Pero nadie hizo caso. Y ahora ocurrida la tragedia, los funcionarios del puerto han sido arraigados mientras siguen las investigaciones. Esa catástrofe no solo devastó a Beirut, también simbló al mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!